Gente bella, gente hermosa, hoy salieron las nuevas misiones de Buena Onda, salió la etapa número 5 Vamos a ver que salieron bastantes misioncitas y vamos a ir una por una hasta completar todas y cada una de ellas Para conseguir esa deliciosa XP, así que no perdamos más tiempo, vamos a una de esas dos zonas dentro de una partida Para esa primera parte de las misiones de Buena Onda vamos a tener que venir a las ruinas arruinadas Junto con ese tonelad de personas que vienen a hacer las misiones Vamos a tener que venir aquí y aquí vamos a poder hacer nuestro enlace ascendente Luego vamos a tener que ir acá Después de hacer el enlace ascendente nos va a pedir que vengamos a esta zona En esa pequeña zonita va a haber una zona de excavación donde vas a poder encontrar las partes de la reliquia Lo que tenemos que hacer aquí es pegarle hasta encontrar exactamente donde vas a encontrar la reliquia Tranquilo homie, tú que estás matando a gente Bueno, aquí está la otra parte de la reliquia Ya estando en otra partida ahora simplemente nos queda sintonizar esas reliquias Para eso vamos a tener que venir a esa parte al lado de carretes calurosos Y lo que tenemos que hacer es poner las reliquias O sea, en esta ubicación Para las siguientes misiones vamos a tener que establecer un enlace ascendente en esta zona Entonces lo establecemos primero que nada Que está en esta zona Es aquí Y así nos venimos rapidísimo hacia las reuniones arruinadas Y vamos a tener que tapar algunas tuberías que se encuentran en esta parte O sea, venga Las tapamos Y con eso ya tendremos la siguiente parte desbloqueada de esta misión Ahora nos va a pedir que en esta parte pongamos Esta El fragmento de la reliquia se va a encontrar en el mero centro Lo tomamos y ya tendremos dos Ahora tenemos que sintonizar la reliquia Así que vamos hacia allá Llegamos a esta parte Y aquí tenemos que sintonizar nuestro segundo fragmento de la reliquia Es ahí Para la siguiente parte de estas misiones vamos a tener que venir a esta zona A establecer un enlace ascendente Es aquí En esta parte Para esta misión vamos a tener que venir a esta parte de las reuniones arruinadas Que es en la parte de abajo Y lo que tenemos que hacer es montar tres espejos De tal manera que rebote bien la señal Como ven, aquí rebota Ahí se hay que mover un poco Rebota Y lo que tenemos que hacer es que este también rebote Una vez que se alineen todos Vamos a poder recoger este fragmento Ahora tenemos que sintonizar el fragmento con la reliquia Nos va a decir que tenemos que venir a esta parte Así que vamos Ahora vamos a venir a la cima de esta colina Y aquí tendremos que poner nuestra tercera parte de la reliquia Ahí están Los tres fragmentos listos Para esta nueva visión vamos a tener que venir Y establecer un enlace en esta parte del mapa Ahora tenemos que entrar a la recámara principal de las ruinas arruinadas Así que vamos Para esta siguiente parte vamos a tener que abrir la recámara principal de Indiana Jones Entonces para eso vamos a tener que ver cuál es el acertijo Y ver exactamente cómo vamos a poder entrar Una vez que vamos a entrar Vamos a tener cuidado con las baldosas naranjas para que así no nos hagan daño Y con eso entramos a la recámara principal de Indiana Jones Para combinarlos es en esta parte Nosotros lo ponemos Y ahí está Completado Y esos amigos fueron todas las misiones que tenemos de buena onda de esta semana Espero que este video les haya gustado O les haya servido mucho Ya saben que si les gustó Me dieron muchas ganas de su manita arriba Compártelo con sus amigos Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao Bye Chau